Cuando tú me digas. ¡Tírale! ¡Pan sonido, pan sonido! Toda la expectación con el 600 para luego ver que Mauri no ha hecho nada. La pantalla encarga de Abéis Macho, Mauri no ha hecho nada. El logo de ese PSOV, Mauri no ha hecho nada. No ha hecho nada. No ha hecho nada más, Mauri. Hasta que la cura sala. ¡Oh! ¡Oh, rey sea! No sonreaste el sorpicio que voy pintando. Tú sabes que yo esto ya lo he visto, ¿verdad? Sí, yo sí que tú lo he visto. ¡Sale! ¡Carrera! Bueno, voy a la scroll y ahora ponemos otra cosa. ¡Tío, me encantó, cabrón! Ok. ¿Algo que tú me hizo de sincronización al principio? ¡Se ha trofado! Bueno... No, no, no. ¿Es así? Es una cosa que quiero probar. Vale. Dos cosas, un segundo. No se si sabe lo mismo ahí Puede colgarse de forma mala Era una prueba del scroll Y no puede mostrar nada así ok 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 entonces parece suave pero hay como una especie de salto no al pasar la pantalla no ahora no ahora cuando discurramos sino cuando al principio al principio es un sistema diferente del raster y ha cambiado muchas cosas aunque no crean también lo de abajo ahora son también caracteres de dos líneas lo de arriba son por ahora en un principio 8 porque estaba haciendo unas pruebas diferentes y saliendo y no tiene nada en verdad hay toda la rutina y el scroll por sobre está pero estaba necesitando estas pruebas quedan a 50 hercios no 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 hay nada del otro mundo muchachos una prueba para mí para ver que esta cosa funcionaba que el cargador iba bien en la máquina real y yo agradezco mucho don mauricio para la audiencia de cp 0 no le da vergüenza haber presentado esta mierda cuando esperamos ya ha terminado no 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 y se ha quedado tan pancho